CELLA BREADS OF THE WILD Para la ciudad de la Gerudo A ver, esta no ha repuesto las sandías desde que se las compré Este que me cuenta A lo mejor este tiene relación con el comerciante que entra dentro de la... Ah Pues ahí está la pista que queremos La chica Iliana con ropa es Gerudo Que seguramente sea el hombre que entra a comercial Esta no es, no Bueno, esta es Gerudo, pero quiero decir que no... Esta no va a ofrecer nada Vamos a Zigma a ver si vemos algo... Diferente a... A cuando vinimos la otra vez Bueno... Este personaje no estaba aquí antes Esta moza Mmm... Eso es moza Si, lo mismo, eso es lo que estoy buscando Mmm... Eh, que le digo Mmm... Mmm... Me ha sentado mal que le diga eso Me ha sentado mal que le diga eso Me ha vi bien Sigo con tu cara... Ah... Digo que guapa... Mmm... Ah, me lo quiere vender en un conjunto por 600... Bueno, tengo rupillas de sobra, así que... Está bien... Es el traje que me permite entrar a la ciudad de la Gerudo Bueno, vamos a probarlo, a ver... Madre mía... Madre mía... Madre mía... ¿No? Ni... No... 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 Tienes esta barba... Bueno, pues ya podemos poner rumbo a la ciudad de la Gerudo. Vamos a usar el teletransporte. Como sabéis, vamos a ahorrar el tiempo del paseo entre las dunas y así llegamos cuanto antes y aligeramos el tema. Aquí estamos, en el santo de Svetsk. ¿Qué nombre? Eh... He tirado los trazos a este, a ver. A ver qué personajes hay por aquí... Hey, no te vayas, no te vayas, es una pregunta. Este solo es de ingredientes, no me interesa ahora mismo. No te vayas, 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 no te vayas. Vamos a echar un vistazo aquí a la izquierda de la ciudadela a ver qué entramos. Mira, hay un tío corriendo ahí. Yo corro más que tú. No, no, me corre más que yo y hay mejor ritmo. Joder, tío. A ver, pues nos podías dar, ¿no? Vale, ¿qué vamos a pedir? La octava heroína. Vale. Vale, preguntaré Preguntaré a A los habitantes de aquí Nos ha dado botas de nieve Bueno, me las ha prestado Ahí pone Que sirve para correr En la nieve mejor Entonces hablas del desierto Pero hablas del desierto Tengo que cumplir esa Cuenta de esa misión La octava heroína Claro, claro Si, si Misión de infiltración Completada Porque hemos conseguido Entrar a la ciudad de la Gerudo Sin problemas Aquí está Limpiando el Corral De las morsas Y pinta guapo La región de esta La ciudad El gorón este Se ha colado aquí No me voy a haber metido Entra la mochila también Y vamos a hablar con la reina O lo que toque de aquí De esta región La matriarca Una viajera Una viajera ¿Qué quieres de mí? Oh Veo que llevas encima Algo muy peculiar No me voy a decir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me entiendo que me puede hacer algo de daño Pero teniendo el mango de madera No sé si por arriba o por abajo aquí Supongo que será por aquí arriba Vamos a ver que nos encontramos Vamos a coger estas flores Eso es Violeta rauda Hacer pociones en un momento que tengamos de descanso nuestra aventura La lanzo demasiado pronto Dejadme tranquilo Vamos a usar esto así ahora Ahora la dejo caer ahí y ¡pam! Venga Esa es historia Bueno, parece que es por ahí abajo Voy a asegurarme Es que por aquí hay más ¡Ey! Si es de día ya, tío Es 4 y 24 Casi, casi ya Esto no tenía que salir Hay mucha luz de solar aquí Como para Vamos arriba A ver que hay Pues aquí no hay nada Ni un color que hay Tiene que ser por abajo Tiene que ser por abajo Estoy encima del punto justo Que me marca el mapa Lo veis ahí abajo a la derecha Y no hay nada Así que tiene que ser por aquí En la gruta que había Que he visto cuando estaba pasando Sí, además hay banderines De campamento Y las tablillas estas Bueno, vamos a ver Que sale por aquí Vamos en misión De infiltración Aquí hay antorchas Pero no hay ningún enemigo Aquí en medio Un arco Arco doble En el que llevo yo Quita 32 Y este es 14 Por 2 Bueno La verdad es que Voy a ver que arcos tengo Es que no No vale la pena nada Voy a tirar ese Por tener uno diferente Ahora vamos No sé yo Si el cambio va a ser bueno La antorcha Y esto A ver Vamos a usar la antorcha Vamos a ver No se quema nada Vamos a probar otro Vamos a ver Aquí tiene que haber algo Demasiada antorcha Es que no se queman Perdón No será aquí Vamos a ver Por el principio A ver He saltado algo Y a lo mejor Está bloqueado Eso todavía Mira Aquí me salen Los tres primos Estos La antorcha Y a la antorcha No le voy a dar Evidentemente Vamos a dar la espada Rayo Así les dejaré Un poquillo Electrificado A ver Este cae Uno fuera Y a dos Venga A ver Estoy a mal tiempo A gastarlo Me queda uno Este ya está Vale Ahí está Vale Ahora recoger Todo lo que han soltado Las rupías Los plátanos Falta El segundo Que he matado Que lo he dejado Por aquí Ahí está El arco Es el mismo Que he cogido Ahí En el Aquí no hay nada más No hay nada más Volvamos a la sala De Del principio No sé yo Vamos a probar A traer De la antorcha Pero no No estoy muy seguro A lo mejor Con flecha O algo No van a tener Una parte Blanca Arriba A ver A ver Encendemos Ah Ahí sí Ah pues Es que solo tengo Una flecha Como está En la flecha Ahí Tirada Aquí hay la antorcha Vamos a la antorcha Otra vez Bueno Los barriles No prenden Ahí hay un cofre Ahora lo miraremos O sea La tiramos No se ha dado Tampoco A ver Va para allá Nada La tercera Habla vencida A ver Tío Esto no prende Está mojado O algo Ahora Bueno Pues no sé Si es porque No he eliminado A esos tres enemigos Al principio O algo Ha salido Kisses ahí La antorcha Se elimina A estos Ya se ha quemado Dejadme tranquilo Bueno No pasa nada Si se rompe la antorcha Y Hay otras cuantas Por aquí Joder Pesados Tío A ver Aquí hay otro Estandarte De estos Este era el bueno La música característica Bueno Vamos a romper Todo ya de paso Porque alguno Tendrá alguna cosa Bueno escondida Y ahora vamos a ir viendo Lo que hemos sacado Bueno Aquí solo de raya Aquí ni nada Bueno Aquí Coco Fruta Fruta Rebanadora Bueno Bueno Probaremos a ver Que tal Venga Proada Aquí es la primera Que hemos abierto Aquí tenemos en el cofre Rupia Pórbora Pórbora Bueno Aquí Nada Aire Tampoco Bueno Bueno Aparte La rupia No había nada Vamos a tomarnos algo Por si acaso Eso es Así estaré veloz Y tengo vida Guardia 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 Bueno Pues ahí Parece que es la amiga Aquella De la guardia Que se había perdido Hace dos días Si no me equivoco Mucha plata Sabes que esta es la guarida De los ladrones Que robaron el casco Del trueno Como te vean Llaman a los refuerzos Y se cobran contigo Están patrullando Comiendo plátanos Bueno Pues no sé Vamos a intentar Infiltrarnos A ver que tal Se nos da En esto Los enemigos Tampoco es que Hasta ahora Han sido Demasiado Difíciles Pero a lo mejor Me estoy equivocando Y Y me sorprenden Lo vamos a dejar En el siguiente capítulo La guardia del clan Giga Ya sabéis Like Suscribiros Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!